A simple vista parece ser un grupo de personas de la tercera edad haciendo deporte. Sin embargo, estos ejercicios son fundamentales para que puedan llevar una vida relativamente normal. Todos, aunque en distintos niveles, tienen Parkinson, una enfermedad que se puede dar a cualquier edad, pero de preferencia se origina en los mayores de 60 años. El Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa progresiva a lo largo del tiempo. Cuando aparece ya la enfermedad no se va a ir. Altera de manera significativa la calidad de vida de las personas que lo padecen, incluso la de su entorno cercano. Aunque la causa es desconocida, se asocia factores genéticos y ambientales. Entre los síntomas más comunes está el temblor, la rigidez, la lentitud, la pérdida de reflejos corporales e inestabilidad, por lo que es frecuente que se caigan con cierta facilidad. Desde 1986 que existe la Liga Chilena contra el Parkinson, institución que nace luego que un grupo de personas con esta enfermedad y sus familiares se dieran cuenta que para tratarlo era necesario un centro multidisciplinario. Hoy quienes acuden son atendidos por especialistas como kinesiólogos y fonoaudiólogos. Además acceden a talleres de canto, manualidades, entre otros. Son fantásticas porque resulta que de repente yo vengo pero en off, absolutamente, y salgo regia. Antes estaba muy rígido, ahora tengo más movimiento. Me puedo parar sola, me visto sola, hago mis cosas la mayoría sola, y lo que no puedo, bueno, la hago más lenta, pero la hago. Aunque no se tiene claro cuántas personas lo padecen a nivel nacional, se estiman que son cerca de 40.000. Solo se tiene un estudio formal y que data de 1992. La enfermedad es común, por eso entró en 2010 al auge. El problema es que desde su entrada en vigencia el número de personas atendidas por el Estado es poca. Al 2014, solo 17.000. Es sabido que el tratamiento no tiene cura, por lo que existen múltiples procedimientos para reducir la velocidad de la enfermedad y controlar los síntomas. Se estima que 40.000 personas en nuestro país padecen de Parkinson, una enfermedad que hace dos años trabaja este centro gracias a la labor que realizan con células madres. Enfermedades crónicas y enfermedades también relacionadas al sistema nervioso, como el Alzheimer y el Parkinson, son tratadas con este tipo de tecnología. El tratamiento con células madres lo comenzaron hace pocos años, cuando uno de los doctores a cargo quería tratar el Alzheimer de su mamá. Sabía que no tenía remedio, pero sí controlar. El tratamiento consiste en sacar células madres de la grasa de las personas. Sí, porque en esa zona, según explican, se concentran 500.000 veces más. Las células madres de la grasa son células que se llaman células madres mesenquimales, por lo tanto son capaces de formar tejido, riñón, pulmón, corazón, cerebro, etc. El Parkinson es el segundo trastorno degenerativo más frecuente del país. Según explican, es preferible sacar las células madres de las personas entre 20 a 30 años, porque luego disminuyen en cantidad. Un proceso rápido en donde se procesa la grasa en una centrífuga para separar de ella las células madres. Así lo vivió José. Es de Los Ángeles y confió en el tratamiento luego que vio los buenos resultados en un amigo. Viajó a Santiago porque en regiones no existe este tipo de tecnología. Los primeros síntomas del Parkinson los detectó a los 39 años, cuando sintió rigidez en sus brazos. Tras un mes de tratamiento, dice que ya nota cambios, principalmente al dormir, porque ya no le dan parálisis nocturnas. En este proceso, su familia ha sido fundamental. Preocuparse, tomar cartas sobre el asunto, porque esta es una enfermedad que va creciendo en el futuro, va aumentando. Salir a caminar, compartir con las personas, no aislarse. Otro dato importante, tomar agua. Si ustedes se fijan, nosotros tenemos dispensadores de agua, porque el adulto mayor, y específicamente el paciente de Parkinson, nunca siente sed. Son algunas recomendaciones que dan los especialistas. Lo importante es ser constante con los ejercicios para notar avances y controlar los síntomas. Hablamos del Parkinson, una enfermedad que desde 1997 tiene su día, todo con el fin de concientizar de sus necesidades.